Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Central Deportiva. Está con nosotros Andrea Castillo, triatlionista, quien acaba de clasificar al mundial de esta modalidad. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo tomas esta clasificación al mundial de tu disciplina? Bueno, súper contenta por haber clasificado en una disciplina tan sacrificada. Tengo poco tiempo en este deporte y logré la clasificación al mundial Ironman 70.3 por el campeonato que se realizó en Monterrey, en México, el 15 de marzo. Me explicabas que específicamente esta modalidad de Ironman es Half Ironman, ¿no es cierto? Entonces es la mitad de millas que la otra modalidad. El Ironman completo, sí. Lo que sucede es que el Ironman completo es, digamos, en la disciplina que yo he clasificado, en la distancia que he clasificado es el Half Ironman, que es Ironman 70.3. 70.3 son la cantidad de millas que tiene toda la disciplina. Son 1.9 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros corriendo. ¡Guau! Sí. ¿Y en cuál de estas tres pruebas te sientes más cómoda, te va mejor? Bueno, me siento mucho más cómoda en la natación porque desde chica lo practiqué, así que esa es la disciplina que más cómoda me siento. ¿Tal vez en la que haces tu mejor tiempo o no? Sí, o sea, del promedio creo que sí, es lo que mejor me va por ahora. Y en Monterrey, bueno, quedaste séptima. Dentro de estas siete, tú has sido la única sudamericana, ¿correcto? Sí, sí, es correcto. Sí, quedé séptima en mi categoría, que es la categoría 25, 29 años. ¿Qué tal las otras competidoras? Bueno, súper fuertes, ¿no? El nivel estaba súper alto, si comparabas el nivel del año pasado con este, era totalmente distinto porque el año pasado los tiempos eran mucho más fáciles, entre comillas, pero este año sí ha estado súper competitivo, es más, inclusive la primera, la chica que quedó primera, la canadiense, o sea, tiene un nivel de tiempos que se hacen los hombres, ¿no? Que es súper fuerte, pero algún día, algún día. Claro. ¿Me contaste que también había una cubana? No. ¿Cuáles son los primeros puestos? Los primeros fueron canadiense, mexicanas, Estados Unidos y bueno, luego Perú. Imagínate, gran mérito definitivamente para el Perú. Sí, 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 súper bueno. ¿Hay otras peruanas que estén más o menos en esas posiciones? Sí, sí hay otras peruanas, bueno, una súper conocida, y hay otras que de repente todavía no salen a campeonatos internacionales, pero sí hay buen nivel dentro del país, es cuestión de apoyarlo y van a seguir saliendo chicas en el triatlón. Claro. En cuestión de tiempos, ¿cuánto dura toda una competencia de triatlón? Bueno, el tiempo que yo me hice fueron 4 horas 55, pero el promedio, sí, de esta distancia están 5 horas por ahí, ¿no? Depende de la categoría normalmente. ¿Y cómo haces para manejar el desgaste? Porque son, va, 3 pruebas, 4 horas seguidas de estar haciendo ejercicio. ¿Eso sumado al clima del lugar donde te toca competir? Sí, bueno, en este caso el clima sí fue un factor súper relevante. Inclusive yo me caí de la bicicleta por la lluvia, porque me resbalé. Bueno, y yendo al tema de cómo rindes bien todas esas horas, es el tema de la alimentación. La alimentación es básica en, constantemente, mientras estás haciendo el ejercicio, ¿no? Porque basta que caigas un poco para que luego ya no lo recuperes, ¿no? Tienes que tener el nivel de energía siempre a un nivel promedio, ¿no? Entonces siempre estás comiendo geles o barritas o cosas que te hagan mantenerte bien. Claro, ¿todo eso lo puedes llevar contigo, por ejemplo, en la prueba de bicicleta? Sí, sí, tú puedes llevar lo que creas conveniente que necesites y la hidratación es básica y también te la ponen en el evento. Así que en ese momento estás recargando o estás cogiendo siempre hidratación. Claro. ¿Cuándo y dónde se va a llevar a cabo este mundial? El mundial Ironman 70.3 se va a llevar a cabo en Austria, en Salzburg, el 30 de agosto de este año. ¿Has estado antes ahí? No, no, es la primera vez que voy a tener la oportunidad de estar en un mundial. Así que, bueno, a prepararme bastante y a dar el mejor resultado que se pueda. ¿Y has podido conocer tal vez las condiciones climáticas de este lugar? De lo que he visto son similares a las que tuve en Monterrey. Podría ser que ahí vuelva a llover, puede ser que llueva, pero parece ser condiciones que nos favorecen, no tan calurosas, que normalmente el calor te deshidrata más y es más complicado. Claro. Además tú ya estás acostumbrada a competir bajo calor, ¿no es cierto? Sí, sobre todo acá en Lima, bueno, en Paracas, por ejemplo, que es una competencia súper conocida en el mundo del triatlón, que se realiza al fin de año, siempre en diciembre. Las condiciones climáticas son súper fuertes porque estás en el medio de todo el calor y no hay nada, nada de viento en las corridas, y cuando estás corriendo es donde se siente más fuerte la deshidratación, ¿no? Claro, la prueba de correr además se hace en el desierto, ¿tengo entendido? No en el desierto, pero sí estás un poco metido, digamos, por donde no hay tanto viento. Claro, fuertísimo. Tú el año pasado ganaste esta competencia de Paracas, ¿verdad? La competencia de Paracas, sí, quedé primera en mi categoría y cuarta en la general. En general, ¿qué te pareció esa prueba? ¿El nivel de los otros competidores? Es súper bueno también, pero definitivamente si comparas el nivel acá con Internacional es mucho más fuerte Internacional, ¿no? Pero sí, en algo estamos. Claro. Hablábamos de cómo se separan las categorías en el triatlón, ¿no es cierto? Tú perteneces a la categoría 25-29. 25-29, sí, existen categorías desde los 18 años en adelante cada 5 años. Claro, cada 5 años cambias de categoría. Sí, cambias de categoría, sí. Para pruebas tan intensas como esta de Paracas o, por supuesto, para una internacional, ¿cómo debe ser la alimentación, digamos, de las semanas previas? Bueno, yo tengo una nutricionista que me guía en el tema de la alimentación, que es básico porque tu cuerpo tiene que estar preparado al desgaste físico que vas a tener en esa fecha. Entonces, normalmente, semanas antes te preparas, preparas tu cuerpo comiendo más carbohidratos y proteínas para que estés, digamos, lista para poder desgastar tanto, ¿no? Y que no se ve, tu cuerpo no se vea tan afectado. Claro. Tienes que comer bien. Sí, súper, súper importante el tema de la alimentación. Claro. Súper importante. Entonces, ¿te puedes dar algunos lujos de vez en cuando? Sí y no. Sí cuando ya terminas tu objetivo, alguna competencia, pero mientras estás entrenando, lo mejor es comer lo más saludable que puedas. André, a mí me sorprendió un dato que me diste cuando conversábamos fuera de cámaras. Tú estás en esta disciplina en realidad hace poquísimo tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Estoy desde julio del año pasado, recién. O sea, imagínate, en menos de un año estás ya clasificada a un mundial. Sí, sí, es algo súper fuerte porque, de hecho, yo no me imaginaba cumplir este objetivo tan rápido, ¿no? Pero bueno, me pondré objetivos más fuertes ahora para seguirlas cumpliendo. Claro, tremendo rato tienes este año. Sí. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, entonces, Andrea Castillo, la despedimos y le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Ella es triatlonista y ya se prepara para el próximo mundial de su modalidad. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con Melisa Arana, heptatlonista. Con todo esto volvemos. No se mueva.